Hola amigas, hoy haremos un peinado tipo sombrero, espero les guste, chequen el video vamos a hacer un tipo de entretejido en el cual vamos a usar los dos cabellos laterales y vamos a ir entremetiendo en la parte de enfrente, en la parte frontal, vamos a ir sacando nuestros gajos y los vamos a ir entremetiendo haciendo nudo para que nos quede este bonito tejido Gracias por ver el video Vamos a ir trenzando todo el cabello hasta terminarlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video